¡Claro! ¡Vamos a enviar a zapatear a los cerdos grandes con sabor a la nueva ilusión! ¡Vamos para acá y nosotros! ¡Como mundo veremos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos a enviar a zapatear a los cerdos grandes con sabor a la nueva ilusión! ¡Vamos a enviar a zapatear a los cerdos grandes con sabor a la nueva ilusión! ¡Nos vemos! ¡Claro! ¡Vamos a enviar a zapatear a los cerdos grandes! ¡Vamos a enviar a zapatear a los cerdos grandes con sabor a la nueva ilusión! Y seguimos avanzando Pero ahora con el bloquer y bala de viento Baila, 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 bonito, baila, bonito ¡Eso, eso, eso! ¡Járate la boca al caballero! ¡Járate la boca al caballero! ¡Vamos a bailar! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Zapa de Alec, compañero! ¡Ven a bailar, zapaquero! ¡A ver, jiqui! ¡Amigos, que vamos a zapa! ¡Segundo Mario Brajo! ¡Saludos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Saludos, que vamos a zapaquero! ¡Ven a bailar! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡A ver, un bonito, un bonito! ¡A ver, un bonito! ¡A ver, un bonito, un bonito! ¡A ver, un bonito, un bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!